¿Ven ese palo? Verde ahí. Honestamente yo creo que ese era Spike. Y se cayó. Posiblemente por los vientos y la lluvia. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos a regreso a mi canal donde encontraron magia para la vida y los viajes. Una de las actividades del Festival Flower and Garden de Flores y Jardines en Epcot es la búsqueda de Spike. Si me siguen hace un tiempo ya les he mostrado estas búsquedas porque no solamente pasan en este festival, sino que en todos los festivales en Epcot hay una búsqueda específica. Me encanta la de Remy en el Festival de Comida y Vino. Por ejemplo, el Food and Wine que sucede entre julio, noviembre de cada año. Cuando estuve en el Festival Flower and Garden el año pasado, filmé entonces parte de la búsqueda de Spike. Creo que no está completa, pero aún así quiero mostrarles cómo funciona. Y además que pensé, como lo filmé el año pasado, no les voy a estar dando spoilers de dónde pueden encontrar a Spike. Entonces también es más emocionante porque no les voy a embarrar el juego. Así que sin más preámbulos, empecemos. Ya, estamos ahora en Inglaterra y sabemos que está por acá en algún lado en el jardín. En este precioso... ¡Ah! ¡Ahí está! Lo encontramos. Fue bastante rápido. Está ahí, justo a la entradita, con la flor de la camellia. ¡Qué lindo esto! Pero como es el jardín de los té, tenemos tacitas. Entonces, por ejemplo, este es té verde de jazmín. En otras palabras, mi favorito. Yo amo el té verde. Miren, ahí tenemos mango y jengibre. Acá tenemos chai pumpkin spice. ¡Qué buenísimo! ¡No! ¡Amé estas tacitas! Y por supuesto, todo es de Twinnings porque esa es la marca que tiene acá Disney. Entonces tenemos Lady Grey. ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Muchas, muchas tacitas. Acá nos dan como un poco de la guía de cómo funciona el tea grading, los grados de té, la producción. Acá tenemos más tacitas. ¡Qué lindo! Este es hearty raspberry flavor de frambuesa con hibisco, mango y piña. ¡Oh! Esto tiene probióticos. Menta y fennel. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Encuentro que este jardín de té debería estar siempre acá. Esto es una infusión fría con sandía y menta. ¡Oh! ¡Qué rico! Y acá tenemos un summer berry, té verde también. Me encanta el té verde. Mi pobre mapa está todo arrugado. Bueno, pero aquí vamos. Entonces, tenemos camelia. Ahí está. La camelia en el jardín inglés. De todas formas, no creo que terminemos esto hoy día. No voy a alcanzar. Pero mañana sí o sí. Y ahí está en el English Tea Garden. Y este Honey Bistro nos queda ahora ya de pasada. Así que vamos a pasar sin falta a ver ese. ¿Tropical Rainforest en México? Puede ser. Quizás veamos el Honey Bistro ahora. Y el Tropical Rainforest. ¡Ay! ¡Qué lindo este adorno! La tienda de Inglaterra. La reina. Queen of the Kingdom. La reina del reino. Es que suena como no tan bonito en español. Y miren la cartera. Fancy a Capa. Como si quieren una taza de té. Miren todo con esta colección. De Queen of the Kingdom. Fancy a Capa. He llegado al Honey Bistro Garden. Ajá. Miren. Gardín de la miel. Bueno, este sí que es apropiado para que esté Spike. Si Spike es una abeja. A ver. ¿Dónde estará? Tenemos aquí unas opciones de comida. Todo obviamente enfocado en la miel. Eso se ve bien interesante. Un flatbread como una especie de pizza. Con lavanda, miel y mostaza y pollo. Ahí está Spike. Lo vi. Y está con cana. Perfecto. Entonces ahí está. Cana. No conocía esa flor. Vamos a ponerlo. En el Honey Bistro. Ahí. Perfecto. Vamos bien. Miren acá. Interesante. Dice. Cómo hacerse amigos de las abejas. Plantando flores que les gusten. Teniendo agüita. Un baño para las abejas. Y sacar las... ¿Cómo se dice? Y sacar las wheats y la maleza con las manos. En vez de usar químicos. Eso protege a los pollinators. Miren. Mejor aún. Deja que los dientes de león crezcan. Porque a las abejas les encantan. Y a mí también. Estamos entre Alemania. Y en este jardín acá. Donde tenemos orégano. Lime. Limón. Pepper. Tenemos a Spike. Con los tomates. Qué apropiado. Ahí está. Miren Spacey Bird. Y aquí tenemos. El tomate. En el Garden Italiano. Vamos a pegarlo. Ya. Voy a sacar. Tomate. Que va en el Garden Italiano. Ahí vemos. ¿Qué tal? Avanzando. Poco a poco. Pero lo vamos a lograr. Llegué al Tropical Rainforest. Que está en México. Caluroso y húmedo. Crea plantas muy adaptativas. Si no me equivoco. Ya vi. La flor de Spike. Por allá. Aquí está. La orquídea. Pero no veo Spike. ¿Cómo es esto? Spike. ¿Dónde estás? Preciosas las orquídeas. Y claramente esa es. Se fijan allá abajo. Dice Spikes. Pollination Exploration. Pero no está Spike. Se habrá caído. Esto es muy extraño. Sigamos. A ver si por alguna razón. Estuviese después. Miren. Qué cosa más linda. Wow. Todos los tipos de orquídeas. Qué hermoso. Una orquídea vainilla. Crece alto. En el Rainforest. En las ramas altas de los árboles. Donde sus flores vibrantes son pollinadas por las abejas. Que venimos del Honey Bistro. Justamente. Muy extraño que no haya estado Spike. Yo de verdad creo que se debe haber caído o algo. Pobrecito. Quizás con la tormenta porque ha llovido harto. Ahí tenemos la orquídea. Vamos a ponerlo entonces en el Rainforest. Bosque. Tropical. Aquí. Tropical Rainforest. Perfecto. Y ahora nos quedan entonces. Magnolia Terrace. Kokedama Garden. Que me imagino que es en Japón. Spice Garden debe ser en Marruecos. Y el French Garden por supuesto en Francia. Si el cielo no es azul. Ay mi amor. Ay mi amor. Na 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 na. Ay mi amor. Ay mi amor. Uy que lindo esto. Miren estoy sola. Que maravilla. Voy a pasar una vez más a ver si yo a Spike. Que me tienes un poco loco. Un poquititico loco. Na na na. Adivinando. Y que quieres y pa cuando. Na 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 na. Na na na. Un poco loco. Miren. Ven ese palo. Verde ahí. Honestamente yo creo que ese era Spike. Y se cayó. Posiblemente por los vientos y la lluvia. No lo veo ahí. Lo deben haber sacado. Quizás lo están arreglando. Que curioso. Así que técnicamente no encontramos a Spike. Encontramos su flor solamente. Todavía no está Spike. Quería revisar si es que estaba. Me acaban de explicar. Una cast member. Que Spike había sido been up. O sea había sido como. Secuestrado. Una abeja. Era una abeja secuestrada. Y que no iba a volver a ese lugar. Imaginen eso. O sea significa que alguien se lo llevó. Qué escándalo. Ya chicos. Terminemos nuestra búsqueda. Llegué a Magnolia Terrace. Ahí está. Ahí está. Obviamente es Magnolia. O sea realmente. No necesitábamos buscarlo. Para saber. Pero en fin. Está el concierto de Garden Rocks. Un grupo que se llama. Doh Tree. Doh Tree. Listo. Magnolia. Llegué a Coquedama Garden. Y encontré aquí. A Spike. Con el iris. Ya no nos queda nada. Ya estamos con el iris en Coquedama. Significa que nos quedan solamente dos. Y honestamente ya sé cuál es cuál. Porque ya les voy a explicar. Igual los vamos a buscar. Pero nos queda. El Spice Garden. El jardín de las especias. Y el jardín francés. Entonces obviamente la rosa es del jardín francés. Y el pimentón o pimienta es del jardín de las especias. Pero no se preocupen. Vamos a ir en busca de ellos. A pesar del calor. A pesar de la lluvia. Nada nos atendrá en terminar este mapa. Y conseguir el premio. Llegué al jardín de las especias. Tan tan tan. Vamos a actuar como que nos sorprende que sea el pepper. Ya. Como que jamás no hubiésemos esperado. Que en el jardín de las especias estuviera con el pepper. ¿Ok? Chicos. Pueden creer. Que Spike está con el pimiento aquí. ¿Pimiento? Sí. Pimiento. Perfecto. Entonces. Vamos a hacer el pepper. En el Spice Garden. Esa es la ardillita que va ahí. ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué se robó? Ya al lado de esta mariposa nos vamos a poner. Al lado de la música también. Hasta que se pone a llover. O sea. Como que ya empezó. Pero está suave. Así. Vamos a apurarnos. Pepper. En Spice Garden. Y lo que voy a hacer. Es que voy a pegar de inmediato. La rosa en el French Garden. Pero lo vamos a ir a buscar todavía. Me gusta que sea la rosa. Porque además que es como la ve y la bestia. De Francia. La ve y la bestia se lleva a cabo en Francia. French Garden. Ya vamos a buscarlo. Llegué. 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 Al Bouquet Garden. De Francia. Que es donde está Remy. Y aquí. Spike. Eres nuestro último Spike. Así es. Qué bueno saber que a ti no te han raptado. No te han secuestrado. Sigues aquí. Con la rosa. Quizás Remy te ha protegido. Me alegro mucho. Quizás las orquídeas estaba ahí muy desamparado. Mapa. Logrado. Ahí está. Vamos a canjear nuestro premio. Ya chicos. Vamos aquí a la tienda Port Entry. A la entrada del World Showcase. A canjear nuestro premio. Ay, qué lindo ese Mickey y arriba. A canjear nuestro premio. Nuestro premio. Nuestro premio. Nuestro premio. Nuestro premio. ¿Será por acá? No veo a nadie. Miren. Walt. Con su idea de Epcot. De que iba a ser una comunidad. No un parque temático. Hola. ¿Puedo completar el scavenger hunt? Sí, por supuesto. Oh, ¿qué es lo que te gusta? Ay, estos son los premios. Deben Mickey one, por favor. Qué hermoso. Qué bueno que no sea un vaso. Muchas gracias. Sí, por favor. Creo que este es el premio más lindo que he ganado en un scavenger hunt. A ver, lo voy a abrir. ¿Es así? Miren, para llevar mis snacks. Lo voy a ocupar para llevar mis snacks a la biblioteca. Espero que les haya gustado esta búsqueda de Spike. Les recuerdo que en el fondo la búsqueda en sí misma es gratis. Pero si quieren el mapa y el premio, eso tiene un valor aproximado de 10 dólares. También subí un video mostrándoles más de lo que es este festival de Flower and Garden de Flores y Jardines. Así que les dejo el link en la etiqueta y en la descripción por si le quieren echar un vistazo. Si están pensando en viajar a Disney a último minuto, en el resto de este año o incluso en el siguiente año, les recuerdo que yo trabajo como agente Disney. Así que les puedo mandar una cotización sin compromiso. Me pueden escribir a contacto andrealarrave.gmail.com Yo manejo los mismos precios que la página oficial. Mi asesoría es gratuita al reservar conmigo. Porque mi comisión llega directamente de Disney. Así que ahí les puedo ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Estoy ahí para apoyarlos. Para que tengan un viaje precioso. Ojo que también trabajo Universal y trabajo los cruceros. Disney también. Disney World y Disneyland. Les mando un abrazo gigante y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!